Mix de harina sin gluten, es lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué es el mix de harina sin gluten? Es lo que va a reemplazar a la harina con gluten. O sea, en todas nuestras preparaciones vamos a reemplazarlas por este mix que les voy a enseñar hoy. Queda exactamente igual. Quiero desmitificar esto de que la harina sin gluten es fea, de que la harina sin gluten no queda rica, de que la harina sin gluten no funciona. Si ustedes quieren migrar de una dieta con gluten a una dieta sin gluten, lo pueden hacer utilizando esta harina que les voy a contar hoy. Vamos a arrancar con la preparación de nuestra harina sin gluten. Entonces tenemos un total de lo que vamos a preparar, que va a ser un kilo, vamos a tener el 40% va a ser de fécula de maíz. El 30% va a ser de fécula, de mandioca, yuca o cazada, depende de cómo se diga en tu país. Y el otro 30% va a ser de harina de arroz blanco. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué tengo acá? Tengo una balanza, tengo un plato que voy a apoyar arriba de mi balanza y tengo una hoja de papel, una hoja de papel normal de computadora. Y vamos a entonces poner, como les dije recién, el 40% de almidón de maíz. Lo estamos poniendo de esta manera, va más o menos unos 240 gramos. Entonces vamos a ponerle 400 gramos de almidón de maíz. Perfecto, ya estoy en 400 gramos. Ahora, agarro un contenedor, el que ustedes tengan en su casa. Para agregar el papelito, yo ahora voy a agarrar el papelito de un lado y del otro y lo voy a llevar acá para echarlo todo adentro. No me digan que no es espectacular la técnica del papelito. Ahora, para continuar con la receta o con el mix, estamos haciendo el mix de harina sin gluten. Cualquier pregunta o duda que tengan, me la ponen en los comentarios acá abajo. Les contesto a todos. Vamos a poner el 30% de fécula de mandioca o yuca o cazaba. Depende de cómo se diga en su país. Como estoy haciendo un kilo, el 30% es 300 gramos. Perfecto, 300 gramos. Recuerden que si se les va un poquito más o menos es lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Levanto el papelito de los dos extremos y chukis lo pongo dentro de mi recipiente contenedor donde tengo toda la harina. O la harina, ¿cómo se dice? Bueno, me lo ponen también acá abajo en los comentarios porque no sé, la harina, el harina, no sé. Bueno, entonces, para terminar con nuestra receta, ya tenemos acá dentro el 70%. Entonces, nos faltaría el otro 30%, hicimos que el 400% fue lo que le pusimos primero, que fue fécula de maíz. El otro 30% fue fécula de mandioca y ahora nos queda el último 30%, que es harina de arroz. La harina de arroz lo que va a hacer es le va a dar crunchiness, crocantes, a nuestra receta. Harina de arroz blanco. Si ustedes quieren utilizar otras harinas, está buenísimo, lo pueden hacer. Pero fíjense y analicen qué propiedad le da a esta mix, que después se va a pasar a nuestra masa. Fíjense qué propiedad le da a cada una de estas harinas para reemplazarlo por una harina que haga lo mismo, que sea similar. También le pueden agregar granos, el que ustedes quieran. Perfecto, ahí tenemos 300 gramos, o sea, el 30% de lo que nos faltaba, que es harina de arroz blanco. Y lo que hago es, lo voy a vertir adentro de mi contenedor. Perfecto, perfecto. Ya tengo las tres harinas mezcladas acá de mi. Y ahora lo que vamos a hacer por último es, lo voy a tapar, lo aprieto ahí, fíjense que el contenedor sea bien cerrado. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer ahora lo voy a mezclar. Voy a mezclar mis tres harinas y acá ya me quedó el mix de harina sin gluten. Fíjense que no le puse ni levaduras, ni goma sántica, ni goma de guar. ¿Por qué? Porque entonces lo voy a ir poniendo después, dependiendo de cada receta, lo que me pida. Y un tip importante que la escuché a Ale Temporini decir es que, si compran las harinas y tienen fechas de vencimiento cercanas, chequen bien las vencimientos de cada una y le ponen la más cercana a nuestro mix de harina. Entonces, de esa manera, van a saber cuál es la fecha de vencimiento del mix de harina. Agréguenle cosas, agréguenle semillas, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran lo pueden hacer. Si te gustó este video y querés ver más videos como este, suscríbete a mi canal. Te dejo la brujita acá para que te puedas suscribir y acá arriba te dejo el link a mi último video. Nos vemos pronto.